Yo he sufrido tanto por su ausencia Y ya Desde ese día hasta hoy no soy feliz Tengo un amigo que un día Pude haber yo hecho más por ti Dale, parte Así por la soledad estoy viviendo, la vida de la soledad en un sepulso, tú eres el amor del cual yo tengo. Yo soy el rey, el rey y la famosa la llena con tu tema. Yo soy el rey, el rey y la famosa la llena con tu tema. Yo soy el rey, el rey y la famosa la llena con tu tema.